¡Estos niños se están volviendo locos! ¿Y cómo vamos a mantenerlos seguros? ¡Yo me encargaré! ¡Qué más seguro que una caca fuerte! ¡Patricio! Deberíamos probar con un corralito. ¡Oye! ¡Hagamos un show dirigido a los niños! ¡Qué bien! ¡Buscaré la ballesta! ¿No sería mejor empezar con una canción? ¡Los bebés hicieron una cuerda con sus pañales y escaparon! ¡Sin niños no hay dinero! ¡Cuidado con ese último! ¡Es mío! Solo están jugando en el jardín de nuestro vecino. Gracias a Neptuno. ¡Oh, no! ¡Hoy es el día del robot jardinero! ¿Qué? ¡Es el día del robot jardinero! ¡No puedo oírte porque es el día del robot jardinero! ¡Este corralito reforzado mantendrá a las pequeñas tornuritas donde pertenecen. Oh, esos niños. ¡Salsa de camarones! ¡Los bebés están jugando en la carretera! ¡Yo resolveré esto! ¡Bienvenidos al mundo salvaje de la pesca de bebés! Hoy te voy a enseñar cómo pescar pequeños angelitos. Para un pequeño niño trucha, debes usar un pañal con alas. Ahora con los bebés de boca grande, un mordedor retorcido es la mejor opción. Por supuesto, para los astutos arcoíris, todo lo que necesitas es un buen chupete del número 4. ¡Ey! ¡Demasiado, viejo! ¡Tíralo! ¡Aquí hay una nota en la matrícula! ¡Aquí hay una nota en la matrícula! Pequeñas pirañas no tienen modales Supongo que debimos usar vidrio templado Huellas de bebé Por aquí Estoy confundido En los campos de las babosas al amanecer Las pequeñas babosas al jardín van a volver Y a esos mocosos ya no quiero ver Cabezas de mimbre Las recuerdo de mis días de pagano Sí que picaban ¡Hurra! Las babosas padres de las pequeñas babosas Se los llevarán a sus tontas casas Gracias por tan buen trabajo cuidando a nuestros pequeños mon... Digo, a nuestros pequeños ángeles Lo logramos Hicimos suficiente dinero para el show de mañana ¡Sí! Dentro de ocho horas podré hacer mi show de pañales de oro matizo ¡Mmm! 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 ¡Mmm!